¡Buenas noches, Fuerte Aventura! ¡Somos Solo Queda Bailar! Venimos de Gran Canaria. Muy a gusto de estar esta noche aquí con ustedes. Esta canción se la queremos dedicar al fútbol base y no a estos seguidores del Madrid y del Barça, compadre. ¡Y dale! Corre, que se llena la calle. Salta. Píntete tus colores. Brita. Llegan las aficiones, el ritmo de la noche y para de pensar. Corre, que se llena la calle. Salta. Píntete tus colores. Brita. Llegan las aficiones, el ritmo de la noche y para de pensar. Y para de pensar. Presentado en formato, en forma de medicamento, una aspirina para la cervecencia social. Manipulado psicotrópica. Manipulado psicotrópicamente perfecto para dormirla, no tenernos contentos. Y en el partido hay que ver cómo te pones. Con que ambición vives tus colores. Quien pudiera canalizar ese índice. Quien pudiera canalizar ese ímpetu pa' luchar por las cosas que importan de verdad. Corre, que se llena la calle. Salta. Píntete tus colores. Brita. Corre, que se llena la calle. Y para de pensar. Cuatro de la tarde, el ambiente se empieza a caldear. Fuera, las preocupaciones. Dame un poco más de esa droga rica. Que se llena el lunes y voy a trabajar. Bombardeo informativo, aquí te tengo que aguantar. Discutes, debates, regates, historias. Mañana fútbol, pa' desayunar. Corre, se hunde el bar. Corre, que se llena la calle. Salta. Píntete tus colores. Brita. Llega la tradición. Que ritmo y la noche. Y para de pensar. Corre, que se llena la calle. Salta. Píntete tus colores. Brita. Llega la tradición. El ritmo de la noche. Y para de pensar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!